Bienvenidos amigos de vuelta a Firefighting Simulator The Squad En el día de hoy tenemos otra nueva emergencia en la cual tenemos otra casa Al parecer aquí en Estados Unidos viven pero llenos de incendios en las casas No parece bonita Pero es que las casas son de apis y no son hechas de drywall, son hechas de madera El día de hoy me encuentro con el bombero estrella, claro que si con el bonicito Vamos a ir a atender otra casa que se está incendiando Pero pues esta vez vamos a hacer uso de la escalera Porque realmente pues es una casa de un primer piso La cuestión es que esa si tengo que hacerlo rápido Porque en una casa de un piso podemos perder casi eso Podemos perder la estructura detrás de la casa Ah, para primero piloto, ¿sí o no? Para que vea, aprendiendo a lo que es que me de policías Cuidado, ahí el caballero, el caballero, el caballero No faltó nada y no la cuenta, ¿oyó? Casi no la cuenta, parce Pero la envió Yo creo que se le envió la vía a la gente en los ojos ¿Cómo? Ahí está entrando la puerta de sala personal, ahí tiraba miel a Ah, sí, sí la veo, sí la veo, sí la veo, listo, esto es breve papi Líneas rápidamente Y salió Y se va a hacer una inspección rápido Veo, 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 veo así por encima que las ventanas tienen barrotes Entonces nos toca todo por la entrada principal Aunque hay una, hay una ventana por un lateral No, pero es que es muy peligroso No hay dos ventanas, toca abrilas, toca abrilas Para que se ventile esa área Vale, mientras usted hace eso, ¿dónde estará las herramientas? Parce de la chamba Vale, voy a llevarme la chamba Con la chamba puedo también romper la ventana, ¿no? Sí Vale, voy a romper mientras son todas las ventanas Lo que le digo, veo barrotes en todas las ventanas Solamente esta zona, vamos a abrir aquí Cuidado, 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 abrimos ahí Vale Veo, ah, vale, encontré otra víctima, encontré otra víctima Hay dos víctimas, listo, ya procedemos a Listo, voy sacando a la primera víctima de la habitación La tengo Salgo, 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 la tengo conmigo, la tengo conmigo Un hombre caucásico de aproximadamente unos 35 años Calvo, lo voy a llamar Jotacarac ¿Dónde está la ambulancia? Ya la vi, la veo, la veo, la veo ¿Cuándo? ¿Ya conectó líneas? ¿Se puede conectar líneas? Sí, ya le estoy conectando la Esa línea ahí Listo, ya llevo aquí al Al, 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 al Al J Al paciente A J Al J, sí, 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 al J, al J, al J, al J Busque y rescata Listo Primera víctima Listo ¿Cómo va ahí? ¿Va ya la otra víctima? Víctimas Son dos Son dos víctimas en la sala Bueno Ambas son féminas Entonces, espéreme, voy a apagar aquí esta zona para que usted Saque esta, saque esa señora Saque la señorita, saque la señorita Yo intento controlar aquí el juego para que ella no ¿Gemelas? ¿Gemelas? Sí ¿Y por qué no sacó primero la que estaba más cerca al fuego? No sé, nada Quiero más doradita Hijo de po... ¡Qué desgraciado, marica! No seas mamón, huevo No Desgraciado ni que fuera un pollo asado Qué desgraciado, pásico Mi pregunta es el JK hacía con 12 metros Entonces debe tener papá Vale, este incendio está un poco más controlable Espérate, a ver Sí, este incendio está más controlable Marica, la electricidad ¿Dónde está, dónde está, dónde está la electricidad? Toca apagar la electricidad Ah, pero es que no veo nada ¿Vemos que es la linterna? La linterna es corta ¿Dónde están los tacos, huevo? No los veo Eh, parce, es que veo que esas hay en esas cortocircuito Pero por acá ya no veo nada la electricidad Sí, ¿estará afuera? No, no creo, la verdad Ya la busco, ya la busco, ya la busco Yo también la estoy buscando aquí A ver si la encontramos Porque la verdad no la encuentro Y eso es pegriloso Pegriloso, pegriloso Aquí hay otra víctima Otra víctima ¿Otro calvo? Otro calvo, sí, sí, sí ¿Esa puerta tiene juego, cierto? No, pues yo abrí las ventanas Una de los... Pues tiene la herramienta Abre ahí Esa ya la puedo abrir Vale, ese es el salón No quiero irte a abrir hace un rato Pero aquí no está la electricidad Ojo ahí, quítese, quítese, quítese Quítese, quítese ¡Ay, coño! Marica, toca para ganarse la electricidad rápido Y porque puedo coger el papel... Ah Va a sacar al señor... Agale, agale, agale Agale, agale Aquí voy a intentar ingresar Falta una herramienta ¿Qué? Ah, usted tiene la otra hacha ¿Qué hizo la hacha? La dejo allá adentro, ¿cierto? Está ahí, está ahí al lado sur A la suya espalda Ahí está, ahí está, ahí está Ya rodeo la casa y me va a ver si encuentro por ahí la... Sí, 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 porque aquí casi me la electrocuto, parce Espera, a ver ¿Dónde está la hacha? ¡Ay, parce! Aquí está la hacha Espera, a ver Ingresamos ¿Cuatro víctimas? Sí Pero... ¿Tanta gente en una casa tan pequeña? Pues a ver Dos calpos Dos gemelas Desgraciado, barito Corta la electricidad, parce ¿Nada que la encuentra? Me va a churruscar, güey A este paso aquí me va a churruscar Me va a pegar mi churruscada acá ¿Aquí ya apagó? No, aquí no ha apagado Pero necesito que apagar la electricidad, parce Tome, tome, tome la... Tome la manguera un momentico Mientras yo voy a buscar la electricidad ¿Aquí en esta sala no está? ¡Ay! Me quemo La que sale aquí en la... ¡Ay! Va a estar afuera Creo que va a estar afuera Espere Creo que más o menos Creo que ya la vi Creo que ya la vi Espere, 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 espere Espere Sí va a estar afuera ¡Epa! Sí, aquí están los tacos Lo tengo, lo tengo, lo tengo Electricidad afuera Listo, ahora sí Terminemos de apagar eso allá adentro ¿Qué pasa con otros bomberos que están haciendo? ¿Quién cree que está metido en la habitación apagando? No veo, parce Ah, pues Se sacaron tres líneas La otra línea se puede sacar del camión de... Escalera Yo estoy aquí... Espere, tengo una herramienta, espere, a ver A ver, ¿qué es esto? A ver ¿Qué es esto? Ok, ya Epa Epa, epa, epa Epa, epa, epa Es que, berrito, ¿vieron o no? Abrimos aquí Seguimos que ahora las penitenas a ver si... Uy Aquí, aquí, necesito ayuda aquí Miércoles este fuego se va a pasar a la otra habitación Epa, eso, eso, eso jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Vamos a echarnos otra, ¿cierto? Uy, parce, pero hay que tocar entrar acá. Es aquí, es aquí, llegamos. Uy, parce, uy, ¿qué pasó ahí? O sea, la cosa no es tan sencillo como parece. ¿Qué dijo? Yo pensé que era algo sencillo porque yo vi la portada y dije, parce, es un incendio para ello. Pero estoy viendo que el incendio va a estar más pesado de lo que es. Como que fue un carro, ¿cierto? Tiene toda la pinta de haber sido un carro. No, sí, no. Sí, es un carro. A ver, ha sido un carro bomba. Es basura. ¿Cómo? Es basura. Es basura, pero aquí no tenemos hidrante o si no, creo que no. Sí. O nos va a tocar con extintor, porque yo no vi hidrante por acá. Ya lo busco. No sé cómo hace... Yo que miré por encima, pero yo no veo aquí hidrante, la verdad. Es que es un ciego. Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo vi. Estápelo, estápelo. Listo, ya. Quíteme el de la de esta. A ver, espere, espere, espere. Listo, ya. Ahí lo quite. A ver, miramos. Parce, no, yo creo que lo utilizamos extintor. O utilizamos manguera. Ah, esto sale hasta con extintor. Pero bueno, vamos a llevar la manguera ahí como por qué. Quitamos esto. ¿Qué? ¿Qué? What the fuck? Espere, espere, espere. Listo. Tengo la línea. Me gustaría saber si hay algún herido. Sí, creo que había uno. Listo, voy para allá. Ay, papi, carro bomba. Carro bomba. ¿Sí? Sí. Así se lo dije, parce. Yo vi un carro desde lo lejos. ¿Y ese maletíncito que tendrá? Uy, ojalá sea plata para que nos paguen. Ah. Sí, señor. Venga para acá. Arrime, arrime, arrime acá. A ver, a ver, a ver. Mire, eso era un atentado contra el señor. Mire, mire. ¿Por qué? Ay, sí. Ay, papá. Sí, señor. Sí, señor. Un carro bomba. Tienes quirlas de vidrio en el cuerpo. ¿Tienes quirlas? Uy, padre. Eso fue un atentado. Vale, igual este, pues, bueno, aunque para haber sido una bomba, pues, no fue tan, tan potente, porque de otra yo lo he acabado hasta con el nido de la perra, güey. Vale, lo ponemos aquí, aquí. Ahora aquí arriba. ¿Listo, perrito? Este ya casi está. ¿Ya está? ¿Hay otra víctima? Sí, ya está. ¿Cómo? Hay otra víctima. ¿Hay otra? ¡Ush! ¿Se quedó bien abierto ese extintor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó que no puedo...? Yo, yo que escuché un extintor, creo que es el extintor, que suena así. No, a mí no me veía que eran como las llantas. No, eso fue el extintor. No, pues, yo escuché algo que era como el extintor. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No eché agua con extintor. ¿Usted que está echando extintor, yo estoy echando agua por esta zona? No, ve la gasolina acá, que no le puede echar agua. ¿Dónde dice...? ¡Ahí, ahí gasolina, ahí! ¿Qué pasa si hago esto? Échale agua, ¿cómo se le chiscan? A ver. Ya no. ¡Ah! ¡Eso, pendejo, quémese! Uy, parce, sí me quemé. Yo no me di cuenta de que había gasolina, parce. Y sí me voy a yo quemando. ¿Listo? ¡Eh, agüita para mi gente! ¡Agüita, agüita, agüita! Vea. Báñese, Bonnie, báñese, perro. ¡Báñese! Me parece que nos van a regañar por haber hecho eso del agua y el... Y la gasolina. Bueno, me van a regañar realmente. Por haber dejado que se quema. Que se mezclara. Tiempo rápido. Tiempo de misión media. Bonificación del reto. Bueno, la verdad es que lo hicimos bien, la verdad. Bueno, chicos. Esto ha sido todas las misiones del día de hoy. En realidad espero que les haya gustado bastante. No, sin nomás. Nos vemos. Y hasta la próxima. Chao, buenicito. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos mañana. Nos vemos en la otra.